No me aguanto ni una más, pa' que si no cambiara Siento que andas con disfraz, ya no temo si te vas No me aguanto ni una más, pa' que si no cambiara Siento que andas con disfraz, ya no temo si te vas Duele tanto, ni una más me le aguanto Estoy a punto de estallar No me le aguanto ni una más, eres mi de los demás Sé que no soy titular, y así no quiero jugar Me duele tanto, ni una más me le aguanto Y no sé lo que va a pasar No me aguanto, tarde que temprano Sé que es muy cercano terminar en llanto Tanto que me hiciste, tanto que me heriste Mataste el encanto Creo que debes irte por dónde viniste Por Dios te lo pido y no me vuelvas a buscar Ay, sos un añuelo que no pudo ser Un dilema sin poder resolver Que hay hasta donde pude, quería ceder Por amor siempre me la dejé ver Y aguanté varias para no perderte Era mejor no conocerte Fallé mil veces para comprender Que eres así, nada más puedo hacer Yo te voy a rechazar llamadas Yo actuaba como si nada Cuando algo no te gustaba Te hablaba y te molestaba Me dejé con cualquier ventaja Como quiera me trabajas En la cama puedo perdonarte Pero que más podré cambiarte Y no me aguanto Tarde que temprano Sé que es muy cercano terminar en llanto Tanto que me hiciste, tanto que me heriste Mataste el encanto Creo que he de decirte por dónde veniste Por Dios, te lo pido y no me vuelvas a buscar No me aguanto Tarde que temprano Sé que es muy cercano terminar en llanto Tanto que me hiciste, tanto que me heriste Mataste el encanto Creo que he de decirte por dónde viniste Por Dios, te lo pido y no me vuelvas a buscar No me vuelvas a buscar No me vuelvas a buscar